y muchas personas que son amantes de los mandalas unos símbolos con un significado muy especial en su mayoría son como círculos y hay un punto central y dicen que tiene que ver como nuestra relación con el universo los encontramos en todas las culturas e incluso en la naturaleza ella que es experta nos dirá pero a veces tú portas una naranja una toronja y cuando ves tiene una disposición que dice esto parece un mandala pero también en vitrales que vemos en algunas iglesias y como decía en diferentes religiones y culturas prácticamente en todos los continentes la buena noticia que hay una arquitecta dominicana moca nada de la provincia espaillat la arquitecta carolina guzmán que crea mandalas y personalizados yo tengo uno aquí en mi casa que ustedes están viendo en pantalla ahora tengo uno en mi oficina y ese proceso de la creación fue bellísimo y de mucha conexión por eso desde hace tiempo hemos invitado a carolina guzmán pero ahora fue que se dio el momento de poder estar aquí en ser humano cómo estás carolina que gusto compartir contigo por fin hija gracias por esta hermosa invitación el tiempo de dios es perfecto o sea que en el momento así es malena te hacía una pregunta interesantísima antes de comenzar la entrevista decía comenzó primero la arquitectura luego los mandalas cómo se da esa conexión de carolina con los mandalas en verdad yo siento que esto ha sido una conexión con la que venimos o o sea con un propósito que te conecta pero en realidad yo según mi madre dice que yo dije que iba a ser arquitecta de que tengo uso de razón pero a los 12 años conecté con el mundo de los mandalas a través de un amigo que se convirtió en uno de mis primeros maestros él me habló de los mandalas en ese tiempo no existía esa posibilidad de buscar y ver videos y todo eso entonces sí diría que ese momento fue que me flechó el mundo de los mandalas y ahí comenzó ese garabateo esas intenciones y intagaciones de manera a veces como hace muchas personas de manera natural de manera porque tú te pierdes con una actividad mandálica o sea una creación y ahí pues tú conectas con tu ser interior y te vas y ese fue un hermoso proceso ¿cómo podríamos definir los mandalas? los mandalas son una especie de proceso sagrado que puede ser la persona por ejemplo en mi caso soy mandalista ¿verdad? yo canalizo para personas en general pero también tú sin por ejemplo sin conocer sin haber estudiado sin haber estudiado sin haber indagado acerca de los mandalas tú también puedes crear ese arte como un proyecto de simplemente distracción y ya de por sí es porque hay un guía hay una conexión detrás de todo eso donde tu ser, tu real ser está expresando al mundo exterior lo que está pasando en tu interior entonces hablemos un poquito del proceso de la creación por lo menos como yo lo viví uno se acerca a ti uno quiere tener en su casa, en la oficina, en el espacio que decida un mandala digamos personalizado entonces tú comienzas a preguntar sobre los intereses, las motivaciones que tiene la persona en ese momento ¿y cómo continúa el proceso? mira, hoy te voy a revelar algunas cosas también que pasan, o sea por ejemplo las personas vienen con una intención que es un proyecto ¿verdad? a veces están muy claros de lo que quieren o imponentemente quieren eso pero el mandala es todo un proceso para tú llegar a conectar con eso este proceso te lleva a transformar tu espacio a transformar tu vida a ir cambiando tu sistema para tú lograr esa petición que hiciste entonces por ejemplo tú vienes y me solicitas mira, yo quiero mandar por favor para la habitancia pero en ese proceso cuando yo comienzo a trabajar, a conectar contigo estoy poniendo un ejemplo a conectar contigo, a indagar, a ver descubro en ese proceso que todavía tú tienes historias familiares que sanar etcétera o sea, y ese proceso es por eso que cada uno de los círculos de los mandalas tienen como un proceso y te va dando una energía que te va a expandir entonces cada uno de ellos tiene una semillita que va como creando ese plan energético a donde tú logres concretizar esa petición que hiciste a veces pasa que simplemente tú llegas a un espacio donde están los mandalas y tú automáticamente dices ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Me identifico! ¡Qué lindo! A veces viene una taza a veces viene un plato y tú te identificas automáticamente con ese trabajo y entonces por eso que a veces dicen que el mandala es como para todo el mundo ¿Por qué una energía en positivo? O sea, el mandala se trabaja en positivo entonces vuelvo a la pregunta de que tú llegas solicitas el proceso del mandala y esa conexión que hace y solicita de la persona que pidió yo que simplemente en este caso sería el canal para lograrlo y los guías de nosotros trabajando juntos o sea quien lo pide y mis guías también haciendo que esa composición energética sea de altísima vibración puede ser pequeño puede ser grande no importa como como se manifiesta en tu vida el mandala esa pieza puede ser pequeñito pero esa pieza es potentísima para ti porque eres un regalo de tu real ser de tu yo superior de tus guías es es como si fuera como a veces se tallaban medallones se tallaban figuras en las paredes con ese sentido también por ejemplo si nos vamos al chamanismo ellos trabajaban con granos para pedirle la pachapama los hindúes con su arena que trabajan el desapego que son uno de los más conocidos mandalas también la esa estructura sagrada de que sea muy muy elaborado pero también están esos mandalas libres lo que hacen los niños que es muy alegre que es exactamente lo contrario para liberarte para soltarte para que sueltes para que no te creas esa historia que tú mismo te has impuesto o sea son tantas las referencias con el proceso creativo del mandala que por eso es que cada uno es diferente y cada uno es original y en el momento en que canalizas la información recibes los datos de los colores a utilizar y las piedras porque utilizas diferentes piedras en tus mandalas ¿no? bueno sí los mandalas se pueden utilizar con piezas con piedras con huesos con todo o sea lo que requiera energéticamente también las personas tienen a veces piezas personales que las pueden utilizar dentro del mandala pues nada Carolina gracias invitar a la gente el que disfrute de los mandalas que lo siga haciendo quizás hay personas a las cuales esto no les hace click bueno nada que respete al resto y gracias recordar que estás en Moca que también ejerces la arquitectura y cualquier persona que quiera hacer contacto contigo pues en ese está su cuenta su número que aparece en pantalla para hacer contacto con la arquitecta Carolina Guzmán y pronto nos veremos en Ser Humano también con otros temas que trabajas muy bien gracias Carolina bien muchas gracias y hasta pronto todos Gracias.